...y esta lo mejor del combate será un show de ya de izquierda, 1-2 un buen bolleado impactos varios y de todo tipo de López ante una rival buen combate que hizo de partener pero sin ninguna chance ni siquiera mi opinión de sacarle un bravo a la campeona argentina pero esto último será cuestión de escuchar las tarjetas oficiales del combate después de 10 asaltos llegamos a la definición a través de las tarjetas tarjeta del señor Maximiliano Dolce 98-92 tarjeta del señor Gabriel Maciel 99-91 tarjeta del señor Edgardo Coduti 190 ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y sigue siendo la campeona nacional categoría Menemosca de Merlo Provincia de Buenos Aires Florencia López ganó la avispa ganó la avispa segunda defensa ganó de principio a fin sin dejar dudas arroz a fin del sol